este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo no 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 tío no sé no sé no sé necesito una plana ya o efe momento pongo esto aquí sí sí leo ya estoy allí estaba pensando ahora tengo un revo gg gg moto pico serio no molaría que lo dije que lo tuviera verdad conforma tengo una chatarra lo que te gusta está en la brasa porque esta noche periquito tengo quien ha matado hola pero ahora sabe que tiene uno fuera leila ven 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 tú pique a ley le meto con el revólver vale me curo derecha me quedo sin bala caja verde me voy a caer desangrado vente toma hago una venda voy a guardar yo tengo 100 de scrap no tengo el code y algo de piedra bro me lo quiero llevar chanchote tengo 3000 de piedra chanchote chanchote está ahí en el mar que arriba lo ves el techo si creo que me viene joder la cajita verde seguro que tiene una tommy con la suerte que tenemos seguro que tiene una tommy ya pone ya horno a quemar y todo en esto ala ala mira ahí la orilla ah están midiendo la puerta en serio si se defiende de loca eres tú de la ballesta esperad esperad me queda minada no 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 si están aquí fuera smg python son dos contra el de la ballesta python y smg este puto loco el aire fresco hostia spas te estas radiando no 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 era un tio con un alto si 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 se han quedado por algo pero no se que le están disparando vamos a pasear hasta el horno grande del tir si si estas tu para un horno grande si 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 te lo as fiestas tu vez bueno p oh no 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 qué pasa me la idea puerta de metal no puedo hacer puerta metal o plantarle un horno delante de la puerta pero ponte el horno delante de la puerta de madera de momento la puerta doble no puede ponerlo no es una puta barca tengo arco de sobra también si yo te hubiera autorizado hasta que me cuelguen tanto en la puerta pero voy a poder poner el bar no estoy en la puerta y tengo 95 logro y tal te ha pillado uno? esperate hay que darle porque está disparando con la python pero por si desaparece esa mierda cuánto les queda para entrar? ya me han roto he puesto otra puerta lo de los mitos me estáis dando info fuera? no no todo bien si me he decidido a esta le pueden dar con la smg me han ido como para tu lado esperate me han ido para mi derecha vale vale todo bien está todo dando vueltas no salga eh vale soy yo el que está afuera eh pero aquí en dos por uno que está saliendo mucha mucha meña pero cuando es muerto están todavía por ahí a la altura de la bar pero cuando es una moneando que están haciendo disparando para arriba las señoras ayer salen pero no se puede vale en los me interesan Enfrente mía Tres Te quieres ir con la tarjeta verde Yo no tengo ni acceso a la puerta Dame, 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 yo quiero ir a tuya Está aquí, está aquí ¡Viene, viene, viene! ¡Pocha, muerto! ¡Me meto en la casa! Muerto uno con Python, creo No tengo balas O sea, en ese marco de las MG me piro Me mato Me he detagado uno de la Python Es que no he pillado, me he pillado ¡Que venga el rey de arma ahora, loco! ¡Que venga! ¡Que venga el rey de arma ahora! Toma, alúmbrame, bro ¿Qué tal, hombre? Sí ¡Uy, qué tiros me ha dado! Venga por el poblado, eh Claro, es que... No, no, aquí no hay ¿Pero tú tienes que abrir la puerta, no? ¿O tú tienes...? Sí, sí, pero puede venir aquí directamente ¿Tienes piedra, Pampo? ¿Tienes piedra, Pampo? Eh, tiene... Claro Pues dámela aquí directamente en esta casa Yo no sé dónde estáis Eh... ¿La que está con la puerta? Detrás de la casa Aquí, detrás de la casa la he hecho ya la nueva Fuerza mejora Con hoguera Un tío, un tío aquí, en la de casa ¿Equipao? Sí ¡Viene, DB! ¡Viva, hit! Ayuda, Pampo Esta la ha paito en el suelo Te digo si la pilla Esta es tu izquierda Vale, vale Inquierda, te sigue picando ahí Viene otro Por la derecha Otro más Otro por detrás también, tío ¿Otro hit? Buena Muerto, buena Muerto Vienen dos por detrás Dos por detrás Levanto No, 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 no Te va a dar, te va a dar, eh, Tore Tienes que abrir la puerta, eh Está por ese Muerto, uno Hay otro, hay otro detrás de la roca Detrás de la roca Levántalo, levántalo Vale Te pusea, lleva una Te pusea Otro, muerto Muerto Buena Buena, buena Tienes que abrir, tío Es que es donde vive, ¿no? ¿Ese es la orilla? ¡Hola! Venid, venid Divide todo, venid Voy a luchar ese Eh, viene uno por 170 ¿170? ¿Me da, tío? ¿Eh? Muerto Lo luteo Lo luteo todo Viene otro, viene otro Vale, yo me voy para adentro Eh, ¿qué nombre tienes? Va un tío solo lutearme Va un tío solo lutearme Eh... RIM Hay otro detrás de la... RIM, RIM, RIM ¿Esto? Debería haber otro por... Nos están campeando Nos están campeando RIM, RIM RIM, RIM Ahí va un nacre Por la carretera, bajando Es el que he matado, seguro Tú que has respawnado por aquí Toma Se ha enflomado Eh... ¿No tiene un fusible de casualidad? Sí Pues vámonos abajo a la tarjeta verde Recicla, ¿te parece bien? Sí, sí Venga, vamos Me he chocado un po' encima Las cuchillas dejadmela Vale ¿Hay algo más que reciclar? Eh... No Lanzallamas A ver, lo tengo prendido Yo creo que sí lo prendido ¿Has hecho el codec Para la segunda puerta? Sí, lo tengo prendido Sí Los ordenadores también, ¿no? Los ordenadores me los llevo, sí ¿Los tienes tú? Yo también tengo, sí Vale, llevo tarjeta verde Vámonos Venga Vale, no se la han hecho Me gusta Vienen, vienen, vienen Vienen ya directamente Vienen, vienen ¿Cuántos son? Dos Quédate tú ahí abajo Yo voy para arriba con estos Vale Hasta el antero Son muchos Estoy muerto Son muchos, coño Si son cinco, tío Estaban por la izquierda Viniendo otros dos más, tío Mocha el de la Tommy Mocha otra vez Lleva doble mocha el de la Tommy Entonces estoy jodido, ¿no? Estoy muerto, estoy muerto Sí, sí, sí Han venido dos No malo que el fusible está en mi puerta Te lo pueden poner Me van a entrar Me van a entrar, bro ¿Tú sabes lo que llevo? Me han puesto el fusible ¿O lo has puesto tú? No, 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 no No hay nadie, creo Ah, bueno ¿Eres tú el que entras? ¿Vampo? No, 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 no No entre nadie Vale, vale Si vais a entrar por la puerta verde Me avisáis Me voy a la recicladora Yo creo que es anillo Aquí no hay nadie Yo estoy en la reciclada arriba Y no hay nadie Podemos triunfar, menos más No os vayáis de la recicladora, ¿vale? Sí, estoy arreco Me queda poco Ya tenemos level 2 Crasteándose Y mesita de mezclas Que te ayudan a mí Están reciclando Si te aseguras fulminarte a uno GG Nosotros estamos haciendo ruido a tope Me disparan ya Se tira para abajo Se ha tirado abajo, ¿eh? Lo tengo aquí Otro aquí con Python Asómate, asómate ¿Dónde? Lootando aquí Enfrente, enfrente Ahí en la izquierda Python o espacio Me ha matado Pero bajar todos Madre mía, estás muerto Muerto, muerto Levanta, levanta, levanta todo rápido Estoy levantando Yo le he pegado un spray Y no le he dado Le he dado nada más que una Ahí os tenéis que haber tirado, bro Que me ha tirado a mí los seis cartuchos Todos a la vez, cabrón Me ha tirado los seis cartuchos a mí El tío ¿Están reciclando o qué, tío? Ahora que yo falla También lo infallable No hay nada, ¿no? No Yo tengo algo componente Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo video Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Gracias por ver el video.